¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular? Cuando se tienen responsabilidades es más difícil a veces hablar y a veces es más difícil tomar decisiones, pero es cuando hay que tomarlas, porque es cuando se tienen responsabilidades. Y hay que tomar decisiones que a veces no son gratas, que a veces no son las más populares, que a veces no son las que una hubiera querido tomar, pero son las que obliga el interés general del país. Y no es lo mismo gobernar que no gobernar. Eso es lo que yo le puedo decir. Y con relación a la figura de Ortega Lara, yo lo que le tengo que decir sobre Ortega Lara es que siempre ha sido, es y será una figura muy respetada, querida, admirada y defendida en el Partido Popular. No solo por ser un símbolo de la lucha contra ETA, sino también por lo que ha sido durante mucho tiempo su actitud. Y sea la actitud que sea, solo su persona y su figura, tan solo con eso merece ser respetado por el Partido Popular y siempre lo será. En cuanto a la posible decepción con el Partido Popular, yo solo quiero volver a dejar algo bien claro. Y es que el Gobierno del Partido Popular, y desde luego el Partido Popular, y el Gobierno del Partido Popular, sigue la misma política antiterrorista que ha seguido siempre el Partido Popular. Eso es lo que quiero dejar bien claro. La misma. Y que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular de ninguna manera ni negocian ni van a negociar con ETA. Y lo dejo otra vez así de claro. De ninguna manera. Y que cualquiera que piense o que diga cosa contraria, o se equivoca, o está faltando a la verdad, según si lo piensa o si lo dice. O está mintiendo. Y el Partido Popular mantiene y va a mantener la misma política antiterrorista que ha mantenido siempre.